¡Soldado de Dios! Tierra Santa, 1187 d.C. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. En parajes de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas mansas me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por toda la eternidad. Amén. Te lo he remandado. No puedes irte sin comer. Deja que te prepare algo. Deja que te prepare algo. San Pablo nos dice que vivamos en paz con todos los hombres. Que pongamos la ira en su sitio. Por qué está escrito. Mía es la venganza. Dijo el Señor. Así que si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. No te vuelvas a ningún hombre. Mal por mal. Dijo el Señor. Amén. ¡Gracias!